El Teatro Arangua 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 puede ser una cosa aprendida simplemente, o que él ya lo entendió, sino transmitirlo de una forma totalmente cotidiana y natural, como el personaje te lo contaría en ese momento. Es maravilloso, Miguel Álvarez es increíble. Debería ser docente. Es un gran compañero también. El camerino, el comparte, trae para invitar. Es el alma del camerino. Para terminar, para ir cerrando, ¿cómo así? ¿Cómo celebrando ya 100 años la conmemoración del chavo de Leonidas, nos juntamos? ¿Qué viene después que hay con los 100 años de Leonidas? Bueno, en realidad todo el año Arángua lo ha dedicado a los 100 años de Leonidas Yerovi. En el año van a haber tres obras. Esta es la primera, entonces faltan dos. Una ya se está preparando, dirigida por Mateo Quiarela, y luego otra, dirigida por Coco Quiarela, el grande. El grande. El grande y el pequeño. Y además hay una serie de ponencias y exposiciones. A la par que con la obra, creo que ayer ante ayer ha habido algunas exposiciones en el británico, también tenemos una galería pequeña aquí en Arángua, con fotos de Leonidas Yerovi. Entonces, hay muchísimas actividades dedicadas a él. A todos los amigos de En Agenda.pe, los invitamos a que vengan a ver Un País Tan Dulce en el Teatro Ricardo Blume. De jueves a lunes, jueves, viernes y lunes, ocho de la noche, sábados y domingos, a las siete de la noche. Las entradas están a la venta en teletiquet de Boni Metro o en el mismo teatro. Amigos en Agenda.pe, ¿sí? Sí, 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 está bien. Dios mío, no me equivoqué. En Agenda.pe, iba a decir en Agenda.com. En Agenda.pe, los invito a ver este ciclo de obras. Va a estar todo el año aquí en el Teatro Ricardo Blume. Empezamos con Un País Tan Dulce, que está hasta el 8 de mayo en cartelera. Estamos de jueves a lunes, jueves, viernes y lunes a las ocho, sábados y domingos a las siete. Es un espectáculo muy divertido, es un espectáculo que además dice muchas cosas sobre el Perú de Lleró y el Perú de hoy. Así que van a pasar un buen rato, los esperamos.